La Sala de lo Constitucional desestimó la solicitud de reconsideración que presentó la Asamblea Legislativa y reiteró que los diputados suplentes carecen de legitimidad por no haber sido electos de manera directa. Las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento. Por tanto, de nada sirvió que la Asamblea presentara una reconsideración para que sus diputados suplentes les fueran devueltos. Lo que era un secreto a voces se hizo realidad este miércoles. La Sala no admitió la solicitud legislativa y reiteró que los suplentes son ilegales. Al paso sale la presidenta de la Asamblea cuestionando la decisión de los magistrados. Juegan a la desestabilización. Lastimosamente estos magistrados hay veces que hay que cuidarse de no meterse con la corrupción porque ya después no se puede salir de eso. Las sentencias que emite la Sala de lo Constitucional, como la de cualquier otro juez, como las sentencias que emite la Sala de lo Penal, la Sala de lo Civil, deben de cumplirse. Ojalá que en algún momento se reflexione que el Estado de Derecho funciona de esa manera. Incluso la Corte Suprema de Justicia alerta a la Fiscalía ante un posible desacato por parte de los diputados, llamado que no es del agrado de Lorena Peña. En el tema de los diputados suplentes, ya se dijo en la sentencia que si no se cumple lo ordenado, es decir, la separación de los diputados suplentes, y ellos toman decisiones, los suplentes participan en sesiones, los actos que realizan no tienen valor jurídico constitucional. Los hijos del desacato nos piden ahora que abran juicios. Él debe tener mucho cuidado porque él aceptó un desacato a la Sala cuando salió electo. Al ruedo se lanza Rodolfo Parker, único diputado del PDC, legislador de los más afectados ante la falta de suplentes. El magistrado también dudó de la posibilidad que los dos amparos presentados por Gana y FMLN sean admitidos en corte plena. Es en vano acudir a la Corte Suprema de Justicia a plantear amparos contra decisiones tomadas por la Sala de lo Constitucional en virtud de los precedentes que ya existen, en donde la Corte ha dicho que no tiene competencia para conocer de procesos de amparo. Ante esta decisión, la única solución que le queda de momento a la Asamblea es esperar las elecciones de 2018 para tener de nuevo a legisladores suplentes. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.